¿Qué ando? La calle es Danger. Danger se convirtió tu vida por vivir de la esquina. Pero más Danger va a ser cuando ya no quieras vivir más de ella. Danger es el día que decides echarte una corte encima. Danger es el día que ya no quieres echártela más. Danger es cuando decidiste trabajar el primero. Danger es cuando ya no quieres trabajar a más nadie. Danger se convirtió tu vida cuando confiaste en alguien. Pero más Danger se convirtió cuando ya no puedes confiar en nadie. Danger es cuando le ves la muerte en la mirada a un amigo. Pero más Danger es cuando la muerte está en la tuya y no hay nadie que te avise. Viendo la calle es Danger desde que empiezas hasta que terminas. Las calles son callejones sin salida y la calle no te patrocina las incenterías. Y por mil cosas como esta, a nosotros los lobos nos encanta seguir viviendo. El sol se acostó al lado de amigos que vivieron una traición. La luna levantó un sentimiento de venganza. Las cosas seguirán aún peor. Maraquendo, por eso es que el diablo anda suelto. Ten cuidado que no te pillen muerto. Duerman, un ojo cerrado, otro abierto. Mosca ready, chambiao. Y ten cuidado con esos puercos. Después no le eche la culpa a las percos. Alguien que te abra al oído. Como, como lo huyo. Dice, porque tú se sienta para lo tuyo. Un fantameo, desenfunda y dale, gengue. Mami que le envuide y es contagiosa como el gengue. Esto huele a... Hay que estar a la cuatro. Hoy casado hasta la muerte con el rojo. Por si en la calle hay que hacerse un despojo. Seguido como el Chucky. Con Mati que que pude el loco. Y me paseo por el casa. Y eliminamos los porky por la creña. La calle siembra y te enseña. Que si el perro va a morderte con los dientes. Nada seña. Doce burros, cuatro sellos. Y una movie de Roboter. Gritan Danger. Y todos se mueren con mi corte. Puede que por ese chuleteo no me soporten. Que llames a la queja y el cariño te lo corten. Por eso yo me siento siempre en la primera fila. Pa' ver cuando al infierno te transporten. Y eso huele a... Danger. El que está a tu lado. Se canso de guerrilla. El fortín ya tiene ubicado. Eso suena como... Danger. El mismo de al lado. Que en montante a casa le está virado. Y terminaste en tu casa. Eso es... Danger. El que está a tu lado. Se canso de guerrilla. El fortín ya tiene ubicado. Eso suena como... Danger. El que se la ve. Me preciente el sello de nieve. Cuidao que cuando venda no se lleve. Yo mismo me alasgo. Aún no lo hacen como lo hago. Los chicos desapareciendo como lo hace el mago. Luján. Si tú me sigues yo te sigo. Siempre yo sigo real y pongo a Dios como testigo. Y un dracán. Cual que joda con mi vida me lo robo. Doy hasta mi vida por los lobos. Yo soy el jugador del año en la liga atlética. Esto es cuestión de protocolo y ética. Y no hay miedo con los enemigos de mis amigos. Ya que esos son los que pueden señalarte. Con el dedo índice apuntarte. En otras palabras chotearte. Tienes palos y corta lo que no tienen son las manos. Porque como dice M. Donde te pille este grano. Y a mí yo pull the trigger. Los lobos somos negros. Esto es jala, jala, jala. Jalando como digan. Estos raperitos siempre están roncando que son full. Y son una telenovela como la reina del sur. Estoy tan por encima que parece que camino en zanco. Los lobos somos los que metemos los cocos blancos. Los mejores del mundo. La muerte te está rondando. Anda con tu dos sicario confiado. En la calle trabaja. Quiero que estés en el caballo. Que ya los tuyos te vendieron en la calle. Y están topira. La muerte te está rondando. Sí, lo onda con tu dos sicario. Confiado. En la calle trabaja. Quiero que estés en el caballo. Que ya los tuyos te vendieron en la calle. Y están topira. DANGEL. Para el que está a tu lado. Se canso de guerrilar. Por ti te tiene ubicado. Eso suena como DANGEL. Al mismo de al lado. Que montaste a casa. Le está virado. Y terminaste tu casa. Eso es DANGEL. Para el que está a tu lado. Se canso de guerrilar. Por ti te tiene ubicado. Eso suena como DANGEL. Para el que se la ve. Dependiendo del sello de nieve. Cuidado que cuando venda no se leve. Que puede ser más peligroso. Que tener un pana. Que todo el tiempo esté pendiente. A ver cuánto tú te ganas. Que nunca está conforme con lo que se está buscando. Que hoy contigo está contento. Mañana mierda está hablando. Hoy salieron a casa. Y el tipo ya estaba mirado. Por tres cosas y cuatro cortes. El tipo ya estaba comprado. Está cabrón. Pero de cualquier malla sale un ratón. Hoy en día son muy pocos. Que somos de corazón. DANGEL. 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 Acción que hace daño. El éxito. Lo que todos persiguen. Y muchos no pueden sostener Danger, ¿por qué? Porque si sueñas con el éxito Tienes que soportar el estrés Danger, porque crece el dinero Crece el odio Pero celebramos por él Botellas arriba, que siga la envidia Danger, porque también nosotros Somos extinguidores que apagamos el fuego Danger, también somos seres De maldad Y si te cruzas por mi camino Nos podemos hacer daño Oíte, y créeme Que tú decides ser el agresor